El tema de la vigilancia, quiero hablar de la revolución 4T, pero no la de López Obrador. Sino la cuarta revolución industrial, que la llaman la revolución 4.0 o cuarta transformación. Por eso 4T, para seguir con el desarrollo del neoliberalismo, siento que esta es una parte nueva, importante y mucha gente está retomando esta teoría. Bueno, esta teoría surge en 2011, durante la Feria de Hannover, la Feria Industrial sobre Comercio de Tecnología y Producción Industrial. Y fue ampliada y consolidada por el fundador y actual presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schaub, durante la reunión del organismo en 2016. ¿Por qué la cuarta? La primera revolución corresponde, por otro modo, a la máquina de vapor y la mecanización. Y se caracterizó por dejar atrás la vida agraria al ponerse el acento en la vida urbana y las fábricas. La segunda transformación viene con el descubrimiento de la electricidad y el petróleo, que se convierten en el motor del desarrollo, dando lugar a una producción masiva. Y según esta teoría, la tercera sería la revolución digital, que emergió con la creación de internet y de las TICs, la tecnología de la información y las comunicaciones, que hizo exponencial la comunicación a distancia y la creación de grupos de trabajo globales. Y bueno, se comenzaron a desarrollar mucho material informativo, por eso es la tecnología de información de todo el mundo, compartiendo a nivel global. Y detonó toda una economía virtual y un nuevo paradigma. Gracias a ese acceso y que va muy bien con, digo, se casó muy bien con el neoliberalismo en su parte de la globalización, ¿no? Porque permitía, pues, tener una comunicación instantánea en cualquier parte del mundo. Y la cuarta transformación industrial, la 4T, sería la nueva cultura fundamentada en la enorme base de datos que se recogen y se almacenan de internet. Y la mejor conocida como Big Data, que por un lado alimenta la economía virtual y por el otro genera conocimientos que permiten a los investigadores recabar información en todos los campos, abriendo las puertas a la aceleración de toda índole de producción. Desde la industria farmacéutica, que ve que enfermedades más se están generando o más le importa a la gente. Google, por ejemplo, de la pandemia se dio cuenta más pronto Google que los gobiernos. Porque la gente comenzaba a decir, ay, que tengo fiebre, tengo tos, ¿qué será? A decir que puede ser. Y además con lo que es la Big Data es que son millones de casos, ¿no? Todo lo que se reporta es con cifras muy grandes. Y eso es lo que permite el Big Data. Entonces, por ejemplo, la industria farmacéutica puede de ahí ver qué enfermedades importan y decidir en cuáles invertir. Porque sigue siendo la cuestión del capital importante, no los curativos, sino el, bueno, es de las industrias más fuertes, ¿no? La farmacéutica. Aunque también sirve para descubrir grandes fármacos. Porque también está esa capacidad de analizar millones de datos mediante ecuaciones matemáticas, algoritmos. Entonces, también esta 4T como que impulsó una velocidad muy grande de descubrimientos que, bueno, hay cuestiones que no se podrían resolver. Si no fuera por las computadoras y la rapidez, capacidad que tienen de procesar tantos datos. Entonces, este desarrollo de la Revolución 4.0 son claves, pues una, la Big Data, la velocidad, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. O IOT, como se le conoce, intercomunicación entre los objetos. Porque permitieron poner en marcha procesos industriales mediante clases digitales y robot. O IOT, dejando afuera un sinnúmero de trabajadores, incluso para ciertos procesos a cualquier humano. Ya decía Laura Echavarría que, bueno, los robots en el neoliberalismo tendían a eliminar el trabajo de las personas ahorita es mucho más drástico. O sea, cada vez hay menos bancos y más cajeros, ya hasta van a desaparecer los cajeros, ya van a ser virtuales los bancos. Entonces, sí, sí es un cambio muy fuerte el que se viene con el, el, la Internet de las cosas, ¿no? Otros puntos que establece Herman Pente, que es otro de los que desarrolla este, este ideal es de la Revolución 4.0. Es la información transparente y de gran exactitud que se maneja siempre en la nube. Todos los sistemas que se desarrollan, que se llaman sistemas ciberfísicos. Por ejemplo, el transporte o el metro que se puede, es ciberfísico porque implica los camiones, pero también todo, cómo sincronizar semáforos, todo mediante la nube, ¿no? Ese tipo de desarrollo que cada vez es más rápido. Y, bueno, se pierden trabajos, pero también está de moda, pues, expertos en el análisis de datos. Y vienen más, más cosas, las computadoras cuánticas que van a imprimir aún más velocidad, con el riesgo de realizar operaciones financieras de gran actitud en tiempo real, con resultados que son poco manejables. Por eso hay una discusión sobre inteligencia artificial. Y también abre enormes riesgos para la administración pública en materia de seguridad nacional. Y sí, Elon Musk, el de Twitter, el dueño de Twitter, ahora X, de Tesla, entre otros, firmaron una carta diciendo que había que pausar lo del avance de la inteligencia artificial. Porque sí provoca escenarios muy nuevos y quién los maneja, no sabemos bien. ¿Quién? ¿Quién manda la inteligencia artificial? ¿Son las empresas de internet? ¿Son los programadores? ¿Son los matemáticos? ¿Quién? Bueno, Elon Musk, ya sacó su inteligencia artificial, dijo pausa, tal vez porque no la tenía, porque este año ya sacó, hace poco sacó su inteligencia. Y a este panorama de la revolución yo sí creo que la vigilancia es un punto clave de todo tipo, ¿no? Cámaras de vigilancia por todos lados. Y tanto vigilancia física como vigilancia de los contenidos en internet. Entonces, por eso voy a hablar de Zuboff, que es estadounidense, es filósofa, pero tiene un doctorado en psicología social. O sea, su trabajo está un poco, tiene esa visión de ver el comportamiento humano. Y se ha dedicado sobre todo a Facebook y a Google. Trabajó en un grupo de supervisión de Facebook, o sea, está bastante adentro, aunque ya no está ahí, pero conoce la mecánica desde cerca. Para Zuboff, el capitalismo de la vigilancia, como ya lo llaman, arranca en 2011 con el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York. En ese momento surge, dice, la vigilancia de internet llevada a cabo por la Agencia de Espionaje de Estados Unidos, la NSA, como relata Snowden, del grupo Wikileaks, que tiene un carácter masivo, es decir, que no se enfoca únicamente a grupos terroristas, sino que abarca a toda la población, incluyendo a los propios ciudadanos estadounidenses. Qué bueno, eso para ellos sí provocó un shock, ¿no? Sí está bien que vigilen a los árabes y a todos, pero ¿cómo nos van a vigilar a nosotros? Eso ya fue algo que detonó cuando Snowden dio a conocer esos casos. ¿Qué está sucediendo, no? Nosotros no somos ni criminales, ni somos... ¿Por qué nos van a vigilar? Además que en su constitución se supone que no está permitido. Y de manera paralela, dice Suboff, también las grandes corporaciones de internet siguen paso a paso a todo a dictarte en esa época. Y la que comienza es Google, y digo paso a paso, porque es de manera textual, porque se establece la posibilidad de la geolocalización con los celulares en esa época, 2010 por ahí, y eso permite, bueno, cambia porque sabes a dónde está la persona. Y a eso se suma la interconexión de los objetos inteligentes en las casas y en los espacios públicos que permiten un minucioso seguimiento cotidiano de cada sujeto. Por lo tanto, la dinámica del capitalismo de la vigilancia ya no se limita a sujetos que están en línea, interactuando por internet, ya contemplan la realidad física de las personas mediante la geolocalización y los objetos interconectados. Según Suboff, Google, que fue la priori pionera, partió primero del análisis de las búsquedas en internet, y luego, como vio que había mucho material allí, comenzó a ver el contenido de los correos electrónicos, y no sé si se acuerdan, pero antes eran privados, o sea, no te llegaba a 10 mil publicidad, eran como más entre una persona. Como antes, también fue el Whatsapp, ahora ya también el Whatsapp es de entrando la misma lógica de, pues de que entran tanto publicidad como pueden entrar los candidatos, qué sé yo. Y así poco a poco fue avanzando Google en ese, en esa vigilancia. El proyecto Google Earth es clave en este desarrollo, porque con gran exactitud mapea todo el planeta cuadra por cuadra. que también fue, bueno, sí, hubo gobiernos como Japón que se opusieron, finalmente todo el mundo cedió, y se ha dado, Japón dijo que no se viera la gente, se ha entendido que, bueno, se intenta poner restricciones, pero como que la dinámica es más fuerte o más rápida, y sigue avanzando. Y bueno, está, esto que inició Google, pronto lo hizo también Facebook, Amazon, y otros gigantes de Internet. todos apoyándose en la grande base de datos que hay en Internet, lo que se convirtió en otro, pues otro, uno le dice que es el oro actual, el petróleo de la economía actual, la base de datos. Y bueno, sí, el desarrollo de cámaras de vigilancia, reconocimiento facial, huellas digitales, incluso usadas para desglopiar el celular. Y así llegamos a este capitalismo de la vigilancia, que su voz define como nuevo orden económico, que reclama para sí la experiencia humana, como materia prima gratuita, aprovechable, para una serie de prácticas comerciales ocultas, de extracción, predicción y ventas. Esta es una definición que da, otra es lógica económica parasítica, en la que la producción de bienes y servicios se subordina a una nueva arquitectura global de modificación conductual. Tres, mutación de riqueza, conocimiento y poder, que no tienen precedente en la historia humana. Cuatro, el marco fundamental de una economía de la vigilancia. Cinco, amenaza tan importante para la naturaleza humana en el siglo XXI, como fue el capitalismo industrial para el mundo natural en el siglo XIX y XX. Y así sigue dando definiciones. La última es expropagación de derechos humanos cruciales, que perfectamente puede considerarse como un golpe desde arriba, un derrocamiento de la soberanía del pueblo. Esta economía se basa, dice Subot, en el axioma de que el surplus o el excedente de comportamiento no solo debe ser vasto, sino también variado y profundo. Por tanto, las operaciones de extracción no deben limitarse a la esfera de línea, sino que deben extenderse también a la vida fuera de línea. Desde el trayecto diario al trabajo hasta las rutinas de entretenimiento, pasando por la conversación del desayuno. Todo esto es malo. Es importante, es oro y debe extraerse. Las economías de alcance, como ella las llama, nacen de la idea de que un excedente conductual altamente predictivo y por tanto altamente lucrativo podría extraerse de los patrones íntimos del fio. Este capitalismo se nutre del Big Data para comercializar toda experiencia humana. Pero dice Subot, no solo para saber qué mercancía ofrecer según tus necesidades, sino que lo esencial apunta a la capacidad de predicción que vas a querer mañana. No sé si les ha pasado, pero a mí sí. Que digo ahí, ¿cómo sabe Amazon que esto me interesa? De veras, porque ya estuve viendo que por ahí, por allá menciona algún tema. A mí sí me ha pasado. Se trata, dice Subot, de empujar, afinar, pastorear, manipular y modificar el comportamiento en direcciones específicas. Entonces, para ella es... Bueno, en un momento se crea todo mundo ve la base de datos Big Data pues algo que se puede comercializar porque sirve para cualquier industria yo mencioné la farmacéutica puede ser cualquier rubro de desarrollo, ¿no? Puede encontrar datos allí para ver qué ofrecer, qué desarrollos puede hacer, qué investigar. Pero lo que aquí cambia es también esa parte de lo predictivo, ¿no? Ya no basta con saber. O sea, ya hay que saber de qué nos vamos a enfermar mañana para ya ahorita ir haciendo el medicamento. Así funciona. Y dice Subot, este capitalismo de la vigilancia es antagónico a la democracia. se encamina a un mundo totalitario liderado por una élite propietaria del Internet. El poder de las grandes ciberempresas no hace más que crecer. Por ejemplo, Google con la pandemia bueno, eso lo digo yo, se volvió pieza clave para la educación. Ya hizo todas las aulas del mundo, ¿no? Son Google. Así van abarcando y abarcando y la educación para los que hacen pedagogía pues obviamente es un factor fundamental en el desarrollo del sujeto, la constitución del sujeto. Y luego las aplicaciones como Uber también piden que uno se identifique bueno, una manera fácil es por medio de Google. Yo quería bajar el otro día a Uber. Y no, es que no, yo tenía una contradicción en Google porque tenía otro teléfono en el celular entonces Uber no me no me cree le cree más a Google no puedes poner tu INE o ya eso del Estado o del gobierno ya Google se vuelve como algo que es legítima, ¿no? Frente a Amazon frente a Divi frente a Google o otras pero digamos que que lo que su voz también dice es que el Estado como que se pone a un lado y por eso es antidemocrático porque quien maneja el futuro es una elite de Silicon Valley de ricos que nadie eligió ni les dio el poder de decir esto si la inteligencia artificial la vamos a desarrollar hasta tal punto la privacidad no sé cómo se pueda definir en nuestros días pero hasta dónde puede circular cierta privacidad Matelar que también ha estudiado este tema por ejemplo de las enfermedades que que en Francia si en ese caso si se logró que que hubiera un control porque digamos si estás buscando trabajo y ya se sabe que tuviste cáncer o que fuiste con el psiquiatra puede ser que ya te anule el inicio ¿no? entonces por ejemplo que la ley proteja tus archivos médicos que esos no puedan circular a la dependencia de policía o de otros a la iniciativa privada son ese tipo de cuestiones pues en las que hay que considerar ¿no? que es pertinente hacer pero si todo está en manos de los que solo ven eso como manera de lucrar pues ellos le ponen límite porque para ellos no hay nada en exceso se apoyen para hablar de totalitarismo por eso dice que en vez de democracia ya es un mundo totalitario que se viene porque dice bueno ella se contradice un poco habla de que antes el neoliberalismo se apoyaba en una democracia le llama democracia mercantil a la democracia gringa y que ahora ya no ya es como un estorno la democracia pero de repente vuelve a hablar de neoliberalismo no se entiende bien si ya es otro nuevo orden o una nueva etapa del neoliberalismo ella habla de una salida jurídica o sea porque ella también trabaja en leyes en Harvard entonces es más como declarar ilícito la extracción de datos que la extracción de datos no es un material gratuito o sea nuestros seres nuestro comportamiento en el que se pueda tener acceso así nada más y bueno marca pautas como se va uno habituando a tener cámaras por aquí por allá me acuerdo hace mil años antes de internet una amiga me decía ay es que en esta universidad me graban mi clase y era pues era un atentado ¿no? pero nos vamos acostumbrando porque hay en la calle hay por todos lados en el trabajo sacas copias y te ven y esta es una mecánica que según Suboff usa parte del conductismo del comportamiento es como que te acostumbres a a que te estén espiando tu correo así saben que quieres leer hay quienes critican a Suboff diciéndole paranoica sino no lo rico es que así te pueden dar el servicio que te quieres ¿no? super porque otra cosa es hacerlo personal es otra de los lineamientos del capitalismo de la vigilancia personalizada ni puede dar escenarios que parecen ficción pero hay otros autores que alertan sobre cómo estamos sujetos a un control permanente como es Eric Sade y Nicolás Carr Sade alerta que actualmente el propósito ya no es digitalizar imágenes sonidos sino la vida misma dice textual allí donde el capitalismo encuentre un espacio vacío sea un paseo en el bosque o una cena entre amigos se va a introducir para sacar provecho de ello a través de los objetos conectados el horizonte que se nos viene encima es el de la capacidad de mercantilizar todos los momentos de la existencia humana esto lo sostiene en un libro que se llama La Humanidad Aumentada y está publicado en Buenos Aires por Caja Negra y Victoria es reciente en 2018 tiene otro libro que se llama La Silicol Silicolonización del Mundo o sea la colonización por parte de las empresas del Silicon Valley que dice es una redefinición de la existencia humana conforme intereses privados el objetivo es sacar provecho financiero de cualquier gesto humano Saddam la denomina la tecnodictadura que da lugar a una nueva condición humana en la revolución 4T este fenómeno va aparejado con el fin de la supremacía histórica del Estado él también considera que el Estado pues ya ya el Estado supremo ya es reemplazado por Google como ente supremo y esto además pasa a una escala global traspasando fronteras dice Saddam en plena pérdida de nuestras libertades totalmente abiertos a que nos colonicen hasta las venas sin la más mínima conciencia o voluntad para entender el desastre que nos adesecha y adeptos indolentes a que nuestras existencias vuelvan un negocio planetario para un élite que nos vendió una narrativa trasposa y bueno comenta que bueno la importancia de tomar conciencia de ser conscientes de los datos que damos tener más conciencia porque es muy fácil sin darse cuenta de soltar muchos datos y a veces si uno quiere uno a veces no pero dicen no en vez de tener conciencia pagamos un servicio ¿verdad? compramos Alexa para que o Siri o para que nos vigilen la casa es un servicio te pone música y eso pero también tú ya pusiste cámaras dentro de tu casa para auto vigilar según es pensada ¿no? es como a tal compras súper efectivos que no no sólo te espían sino que tú tú compras lo que ellos te venden para auto espiarte y bueno podría seguir platicando al respecto pero tal vez voy a acabar aquí bueno quería hablar un poco de Musk que es un anarquista de derecha le llaman liberalismo radical también es de los que está de moda pues es importante es amigo de Milen y además dueño de Twitter ahí tiene su amistad él da espacios ¿no? así a todos los X si está abierto a a los homofóbicos a los fascistas ahí sí que Facebook sí medio corrió bueno bueno corrió a Trump pero en X todos ellos tienen voz bien también o sea ve el Estado como un estorbo ¿no? es más como que hay que reducirlo casi como nada más para que administre ¿no? los territorios y ya ¿ya? 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 bueno gracias también y tan polémico y tan controversial todo lo que tiene que ver con las redes y con todo este tema que nosotros estamos tocando apenas algunos puntitos ¿no? pero bueno por lo menos seguramente espero que al menos los animemos a les animemos a seguir con estos trabajos que seguramente ustedes ya están mucho más adelantados que nosotros en la investigación pero bueno hay que seguirle y seguirle y seguirle porque es no solamente porque es enorme además eterno infinito porque como decía Mireia ahorita pues todos los días cambian ¿no? es una velocidad impresionante sino además porque como también decía Mireia pues es es la es lo de hoy no como decía y no porque esté de moda sino porque es justamente lo que está construyendo nuestro mundo ¿no? en buena medida y para bien y para nada pero que yo voy a comentarles lo que yo he pensado sobre esto que que como vieron les mandamos un video sobre el nacimiento de la sociedad de consumo porque evidentemente toda esta cuestión de la FEDES está tiene que ver con la sociedad de consumo si la sociedad de consumo no tendría lugar prácticamente no no se podría ni siquiera pensar en los efectos tan importantes que tienen en la actualidad entonces por eso les mandé este video y entonces voy a comenzar un poquito con el salud y después voy a seguir con las otras cuestiones y como lo hemos visto en sesiones anteriores la captura subjetiva se lleva a cabo mediante el mandato a gozar del amo moderno que es el mercado a partir de la cohesión del superior que empuja hacia modelos subjetivos que están en el aire para ser consumidos dice Macuse que el organismo es precondicionado por la aceptación espontánea de lo que se le ofrece la relación que se establece entre la oferta del mercado y la demanda de los interpelados o sea de todos los individuos que son atraídos por lo que se ofrece se ha desarrollado bajo la forma de un lento proceso en el que ambas partes quien demanda y quien oferta se han ido ajustando uno al otro este proceso tuvo un quiebre con el desarrollo industrial en el comienzo del siglo pasado en alianza paradójicamente con algunas ideas freudianas como como se ve en el video del del siglo de león con algunas ideas freudianas y la mercadotecnia en las primeras décadas del siglo XX digo paradójicamente porque la teoría freudiana nació como un pensamiento crítico y lo sigue siendo lo que no excluye que se pueda utilizar para la manipulación de las masas la teoría freudiana sobre la fuerza del deseo y la idea de que hay fuerzas irracionales ocultas en el ser humano las utilizó el sobrino de Freud Edward Bernays para hacer negocios en los años posteriores a la primera guerra los empresarios se preocupaban de un desajuste entre la sobreproducción y el consumo Bernays mostró a las corporaciones que podían hacer que la gente quisiera cosas que no necesitaba vinculando productos masivamente producidos con los deseos inconscientes creó la idea de relacionar el consumo no con las necesidades como era habitual sino con el bienestar o el confort con la idea de que los productos te harían sentir mejor aunque no lo necesitaras en sentido estricto y así se creó un nuevo tipo de consumidor y en 1927 se comenzó a hablar de consumismo no de comunismo de consumo esta perversa alianza entre el freudismo y la mercadotecnia parte del supuesto de que la mejor forma de control es mediante la sucesión de los vínculos emocionales más que de los racionales se trata de la erotización de las mercancías como ya lo explicaban el doctor Abud y el maestro Gordillo las dos sesiones inmediatamente pasadas lo que es importante de esta erotización de las mercancías no es solamente que se facilite la manipulación por el consumo sino que en la medida que también la política y los valores se han vuelto mercancías la manipulación por el consumo tiene otros efectos ante los que es importante estar alertas efectos como la desestabilización política la creación de climas de miedo que invocan a la otra derecha sin hablar de los golpes de estado blandos que han destituido presidentes electos democráticamente golpes como el lawfare que es la guerra jurídica y otras formas de guerra sucia que sin excepción requieren la intervención mediática me voy a referir a algunos efectos de esta erotización de las mercancías que como decía va acompañada de la intervención mediática masiva una consecuencia de esta estrategia es que aparta la atención de otras realidades sociales que no ofrecen los mismos esquemas de placer o satisfacción inmediatos para mostrar esto me voy a referir a la nota de un periódico del siglo pasado citada por el filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría es una nota de un diario de los años 30 en pleno inicio y auge de la industria automotriz con Henry Ford a la cabeza y el auge también de las ideas socialistas y comunistas postrevolucionarias dice esta nota el automóvil constituye la vacuna por excelencia que inmuniza al país entero todo propietario de un coche se convierte ipso facto en un enemigo declarado y activo del bolcherismo entendiendo que todo el mundo está en condiciones de lograr su sueño y comprar por 200 o 300 dólares que así costaban este pequeño mecanismo trepidante que le confiere enseguida libertad de movimiento dominio de la carretera que le convierte en ciertos aspectos en el par de un Badderby o de un Rockefeller saben las dos familias más ricas de Estados Unidos de una época lo que es interesante es porque se dice que todo propietario de un coche se convierte ipso facto en un enemigo declarado y activo del bolchevismo o sea ¿por qué el automóvil puede inmunizar contra el bolchevismo? no que pareciera como raro pero bueno lo que dice la nota es que con la aparición del automóvil todo el mundo está en condiciones de lograr su sueño y comprar un mecanismo trepidante que bla 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 me parece a mí que está aquí en acto la relación con el deseo de la que se habló en las últimas sesiones y además se apunta a un movimiento entre deseos a una jerarquía y a un desplazamiento de tal manera que cuando una mercancía se vuelve objeto del deseo tiene la capacidad no sólo de realizar los sueños de los individuos sino también de acallar o desplazar cualquier otro deseo de más difícil acceso o con menos glamour como puede ser una convicción social o convicción política sobre la igualdad o la justicia en todo caso la referencia al automóvil es importante porque remite al presente porque lo que el automóvil era para el capitalismo del inicio del siglo pasado los aparatos tecnológicos lo son para el capitalismo neoliberal con una eficacia además que se multiplica exponencialmente como lo planteaba Buret entre los aparatos y la convicción lo que está en medio y sobre lo que cae en primera instancia el ejercicio de esa sutil coerción seducción lo que está en medio es la atención que hace posible que este proceso se cumpla la atención es la habilidad humana mediante la cual se perciben el entorno y los núcleos de interpelación desde la economía de la atención o política de la atención se libra una de las importantes guerras contemporáneas por captar el interés de los sujetos la economía de la atención es una rama de la política que estudia el control de las habilidades humanas cognitivas es economía porque tiene que ver con la distribución de bienes escasos escasez en parte potenciada por los aparatos es decir este bien escaso es la atención pero también es política porque incide de manera decisiva en las relaciones sociales sería entonces una economía política de la atención la atención es un bien preciado es una mercancía que hoy es comercializada por las empresas más relituables y es también la base de la economía orienta la mirada que se dirige el consumo y el consumo hacia la producción en una conferencia que dio Néstor Bramstein aquí en la facultad comentó que la dopamina es la sustancia que produce placer y goce que se produce para que la atención actúe sobre un objeto y así dijo Bramstein lo cito hay minas de oro y hay que explotarlas hay minas de dopamina que hay que explotar y producir lo que preocupa a los empresarios sigue Bramstein es cómo se fabrica la adicción a un producto para que llegue a haber síntomas de abstinencia si el producto falta que seguramente a ustedes también les ha pasado como decía a todos nos ha pasado esto del síndrome de abstinencia si una de las preguntas de esta cátedra es si el capital logró someter a las subjetividades o si el pensamiento y el deseo han sido colonizados tenemos que ver también cómo se logra esto o sea cómo se incide y cómo se captura la atención de los sujetos esta pregunta remite a los aparatos hacia esos objetos de los que hablaba el profesor Andrés Gordillo en la última sesión a los que Néstor Bramstein llama servomecanismos aparatos que ahora toman por lo general forma de pantallas chicas y grandes y cada vez más chicas y cada vez más grandes con ayuda de estos aparatos el capital creó subjetividades mediáticas que casi en ninguna circunstancia pueden sustraerse a la estimulación constante y acelerada que es parte de la estrategia del capitalismo virtual obviamente la captura de la atención no es algo nuevo siempre se ha requerido que se difundan las ideas y las jerarquías de poder para que la sociedad se comparte en torno de ellas desde la escritura llamar la atención es lo que se hace cuando se tiene algo que decir que ofrecer o que vender ya desde entonces la atención desde la época del surgimiento de la escritura de la invención de la escritura ya desde entonces la atención representaba un problema Platón se queja de que la escritura atrofia lo que él consideraba que era la única forma valiosa de la atención que es la anamnesis o diálogo con una misma y se narra que Voltaire Rousseau y Didagón se quejaban también de lo que recibían perdón se quejaban también de que recibían demasiadas cartas y se publicaban demasiados libros y ellos no tenían tiempo de leerlos lo específico de la estrategia contemporánea de captura de la atención o de interpelación para decirlo de otra manera es que en ella convergen al menos tres dimensiones una dimensión estructural y otras dos dimensiones epocales que en los tiempos recientes tuvieron una feliz coincidencia desde la perspectiva del mercado la dimensión estructural es la del modo de ser del humano como ser deseante y con capacidad de soñar las dimensiones epocales son por un lado una supuesta secularización a partir del siglo XIX y la otra es la del desarrollo tecnológico en cuanto a la primera la del ser humano como ser deseante esto pues ya nos lo han dicho con bastante amplitud tanto el doctor Gordillo como el doctor Abud y es así como piensa Lacan al humano como sujeto deseante dicen los lacanianos que somos citó originalmente una colección embrionaria de deseos por otro lado Spinoza también nos pensaba así atravesados por lo que llamó conatus que es también el deseo o la perseverancia en el ser por otro lado la secularización arroja a lo eclesial al espacio íntimo se libera a lo público de las restricciones eclesiales la secularización es un proceso en el que la sociedad deja de atender órdenes superiores estimula los deseos inmediatos y la pasión por el ego la otra dimensión epocal que incide en la nueva manera de construir subjetividades es la del desarrollo tecnológico que en su momento se orientó hacia la satisfacción de demandas de la vida cotidiana en particular de todo aquello que ahorra tiempo y esfuerzo en los requerimientos prácticos ya que el progreso técnico hacia la vida más cómoda y más rápida ya que el progreso técnico se desarrolló justamente para facilitar una vida más cómoda y más rápida dice también Marcuse el progreso técnico de una vida más cómoda permite la sistemática inclusión de los componentes libidinales en el campo del interés de producción y el intercambio por otra parte otro autor con el que yo no estoy totalmente de acuerdo pero que ciertamente tiene un desarrollo impresionante de la fenomenología del consumo y de la producción y del consumo que es Lipovetsky dice lo siguiente la civilización del bienestar consumista ha sido la gran enterradora histórica de la ideología gloriosa del deber se ha edificado una nueva civilización que ya no se dedica a vencer el deseo sino a exacerbarlo y desculpabilizarlo los voces del presente el templo del yo del cuerpo y de la comodidad se han convertido en la nueva Jerusalén de los tiempos posmoralistas termina la cita y como lo han visto los teóricos lacanianos la confluencia de todos estos vectores han construido un medio propicio para configurar subjetividades específicas estos tres componentes de los que acabo recién hablé propulsan como nunca antes la construcción de subjetividades y cuando digo como nunca antes no estoy hablando de una expresión no es una expresión retórica no es tampoco una cuestión cuantitativa ni es tampoco una sobrevaloración del presente es constatar que la coyuntura en especial el desarrollo tecnológico contribuyen en este proceso y hace posible que un amplio sector de la población esté expuesto a propuestas de modos de ser que se reciben a través de mensajes que inciden en la estructura psíquica del sujeto en la que la fantasía tiene un papel relevante la fantasía de esto también voy a hablar así como los aparatos se volvieron objetos preferentes de consumo de igual manera alteraron las nociones del tiempo y el espacio y de lo que lo humano puede esperar la posibilidad de tener una vida más fácil y eficiente y la de realizar publicaciones antes impensables que opacaron fantasías de superhéroes lo decía también Marcuse el hombre dice puede hacer hoy más que los héroes y semidioses de la cultura ha resuelto muchos problemas insolubles y ya hoy se habla del homo deus postumano homo deus estas citas de Marcuse estas referencias a Marcuse son del hombre unidimensional es importante recordar que los aparatos no producen la fantasía no son los responsables de que nuestra estructura psíquica opere y funcione con la fantasía esta es parte constitutiva del sujeto no podemos eliminarla no es una dimensión que distorsione la realidad por lo que hay que eliminarla ni mucho menos la fantasía o fantasía digamosle así es el modo de funcionamiento psíquico del humano así como el ser humano siempre desea precisamente porque desea también fantasea lo que hacen los aparatos es que se engarzan con la estructura subjetiva y canalizan o orientan la fantasía por eso el archicitado intelectual esloveno Slavojice dice que si se quiere cambiar algo del mundo no se trata de suprimir el deseo sino de tener cuidado con lo que se desea otra perspectiva que se puede tomar en cuenta para entender la eficacia subjetante de las pantallas es lo que al respecto esto que estoy diciendo ahorita es una especie como de paréntesis es lo que dice Néstor Ramsey también señalando que la relación que se tiene con los dispositivos es una forma que tiene el ser humano de enfrentar su impotencia o el malestar en la cultura en lo cual hay un goce inconsciente que es lo que promueve la repetición la insistencia y la reincidencia bien retomando estos últimos aspectos como ejercicio fenomenológico quiero plantear algunos elementos que entran en juego en este proceso en este proceso que se da entre los aparatos y la atención y como decía el profesor Abud hace rato en una clase de posgrado la atención que es eso que nos hace voltear a ver lo que nos hace mirar lo que se nos presenta cuando el aparato u otro foco interpelante de la misma naturaleza se encuentra con la atención humana se activan procesos importantes que son los que hacen de los aparatos objetos imprescindibles y a veces adictivos para funcionar en la vida cotidiana hay que tomar en cuenta en primer lugar que como dice Brauste la atención es un efecto de compromiso afectivo gozoso libidinal miedoso etcétera de un sujeto con lo que se presenta ante sus sentidos o sea ante la información digamos y pone en marcha las emociones las nociones pulsionales una vez que se establece el primer lazo con lo percibido se activa la fantasía que establece un maridaje con el aparato sobre la base de algunos pactos o de algunos compromisos imaginarios algunos de estos pactos o compromisos son el de ofrecer estatus por un lado ofrecer poder por otro lado aportar el sentimiento de pertenencia por otro lado en cuanto a que ofrecen estatus los aparatos efectivamente ofrecen estatus al usuario en términos socioeconómicos en términos de gozar de algún privilegio contra la situación de desventaja en lo educativo y cultural de la brecha digital otro compromiso que es el de ofrecer fantasías de poder se articula con que al comunicarnos infinitamente y obtener todo el conocimiento disponible se actúa la fantasía de omnipresencia y fantasía omnicrónica es decir de estar en todos lados en todos los lugares y en todos los tiempos y por otro lado el tercer compromiso que es de pertenencia los aparatos ofrecen pertenencia la pertenencia para Hegel es fundamental en la autoformación del sujeto cuando los aparatos construyen pertenencia es en dos sentidos por un lado en el sentido hegeliano del reconocimiento al reconocernos compartimos mundo al compartir redes formamos mundo al dar un clic en el like pertenecemos somos parte del mundo cliqueado y formamos mundo con todos los que cliquearon el cual pero también y sobre todo nos volvemos modernos somos de avanzada estamos en el ajo en el aquí y en el ahora y nos situamos en el ámbito del progreso somos parte de un mundo nuevo que rompió o cree romper con el pasado y se propulsa hacia el futuro todas estas fantasías son obsequios de los aparatos a sus usuarios lo que con ellas se logra es que el sueño del mercado se analoga con el sueño humano y muy pronto se busca la saciedad interminable de este encuentro y se traslapan la voluntad de ganancia y el potencial humano transformador que sin saberlo se pone al servicio del mercado visto esto desde otra perspectiva se puede decir que algo que ocurrió en estos tiempos cruciales fue que cambió el estatuto de los sueños los sueños circulaban en el ámbito de lo íntimo y muchas veces en el ámbito de lo contestatario después la configuración moderna de nuestro entorno diseña modelos de sueño que se ofrecen tan personalizados y con tan fácil acceso que como veíamos logran opacar ideas y proyectos complejos de más difícil resolución por eso desde el psicoanálisis se puede decir que se cerró la brecha entre el ámbito del deseo y el goce y se estableció entre ellos una relación asentótica que tiende a juntarse al infinito antes de terminar quisiera aclarar algo considero que en este caso el problema central no son las máquinas ni los aparatos de hecho esto que voy a decir ahora es el comienzo del tema para el semestre que viene decía esto que parecería que el problema central no son las máquinas ni los aparatos es curioso que ciertas perspectivas postmodernas justamente como la de Lipovetsky que mencioné aquí no ven en esta situación una cuestión ni económica ni política sino la ven como un estado de cosas al que simplemente se llegó al que llegó la aceleración natural del mundo debido entre otras cosas a que el mundo se encontró con un debilitamiento de las fuerzas interiores del individuo provocada por la individualización extrema de nuestras sociedades y por los medios electrónicos desde mi perspectiva no es así es cierto que los medios condicionan el modo como hoy vivimos tanto que se les culpa de los males del presente pero lo que tendríamos que observar es que el problema no son ellos solo si los grandes problemas actuales en la comunicación son las noticias falsas el algoritmo y la estimulación acelerada estos no son solo problemas técnicos sino también políticos son políticos porque tanto unos como otras se compensan con medios críticos no se trata de dar likes espiar a alguien o aceptar lo que nos ofrecen las plataformas sino se trata de hacer otra cosa con lo que nos ofrecen de crear espacios que disputen la narrativa de los privilegiados que difundan como se puedan otra narrativa en la calle en las redes y en los espacios de convivencia cotidiana muchas gracias nos vamos a quedar aquí Mir para ya llegó su rato tenemos una medialita de comentarios aquí estaremos para esto bueno si nosotros seguimos tengo una nota que me gusta esta es que es que el dolor del celeste sinceramente es pensado que a lo mejor bueno esto es una crítica es un tipo de pensamiento que yo si he estado intentando en la hora o sea que si estoy pensando que a lo mejor este tipo de posturas son formaciones ideológicas en qué sentido te quiero decir o sea en el sentido de una exteriorización de la necesidad pero no como algo contingente sino como algo necesario históricamente eso es a lo que me refiero con bueno bueno mi uso particular de la que no sé o sea la pregunta es ¿por qué me decía que esto es de la experiencia de la sucesión del neoliberalismo? puesto que yo pienso que no que no es así creo que es más un mecanismo de defensa por parte de nosotros para poder pensar el neoliberalismo o sea la sucesión del neoliberalismo creo que va más por otros tiempos pero no ¿qué es lo que qué cosa es el mecanismo de defensa? el tipo de pensamiento que estamos elaborando también como la que pida al gozo consumista me parece que es una pérdice el pensamiento del libro pero que solamente se toma para evadir creo que algo más no sé central o sea es una edición pero claro no lo sé o sea y por eso para mí mi duda fuerte es ¿por qué esto es de la sucesión? ¿por qué esto queda? ¿por qué ajá por qué gozo? ¿por qué porque yo creo que es un tipo de formación de sucesión que no tiene o sea que tiene relación con el negocio pero que no solamente con este como mercantilización de la atención sino hay formas que me parecen que son más que a lo mejor son más esenciales pero que se ve por qué se ve como necesario y fuerte hacemos dos tres intervenciones y después contestamos ¿les parece? si no hay ¿tú cómo te llamas? Rodrigo para el asunto de la vigilancia regularmente que se entiende por más o menos lo que apuntas es que en esta digamos situación histórica en relación a la producción de información como a toda su mediación material que a su vez nos rodea y nos dispone existe un sistema de extracción que vuelve del mundo a la segunda reserva una reserva profesional y entonces en este proceso de extracción en el que todos ineludiblemente participamos claro que somos usuarios en su lenguaje pues de estas máquinas lo que me llamaba la atención es la figura del informante es decir la figura del informante puede ser por definición de seis edad respecto a la inquisición pues aquel que iba a chismear el cura o el cual el santo oficio o el este barran pero claro hoy no exactamente sucede así digamos la figura del acusón sino está la figura del informante que tendría que estar de algún modo asimilada al de el evaluador del recurso humano hay varias las páginas así como en la sociedad que de algún modo nos mantendría constantemente pues alimentando esa observación o sea esa sensibilidad internada para ver todos los resquicios de estas acciones que no estarían dentro del asunto para volverlo participante y así funcional y etc. no al sistema entonces me llama la decisión expresar esa figura del informante o algo así en la actualidad histórica y cómo se borra precisamente de la moral en el sentido de decir bueno esto es mal y más bien como un nutriente un extractor de nutrientes para la extracción y de los resultados de la atención etc. me da la atención que al final debas de la comunicación la comunicación no existiría en el sentido de que ambos podamos comprender un sentido único que tendría un efecto meramente positivo digamos sobre la acción sino que sería precisamente por el encadenamiento de diferencias que esto más o menos va funcionando digamos hablamos porque no nos entendemos o porque no nos comunicamos sería un poco la idea entonces es muy interesante que estos servomecanismos digamos en la actualidad los celulares etc. tengan un fuerte componente fantasía de la comunicación que al mismo tiempo la comunicación transsociográfica con la comunidad la comunicación alidad de ciertos puntos de esta idea de que existe comunidad es decir una un común una política común digamos no en el sentido de Jorge Alemán sino en una cosa muy positiva muy de la unidad entonces en este sentido que hablabas al final de cómo existen estas formas de digamos de crear como atopías precisamente a la nociones y efectos sobre todo sensaciones de la comunicación pero que cuentas ser de voz etc. ¿qué pensarías tú respecto a las formas de pensar y de transmitir el pensamiento digamos la organización social etc. que precisamente no comunican en este sentido sino que estarían transmitiendo haciendo un ejercicio sí común pero ¿cómo sentir eso? digamos esa agrupación si la comunicación no puede ser digamos en principio positiva o comprensiva como una correspondencia del sentido ¿no? Sí, gracias gracias este un comentario más y ya luego a mí me llamó mucho la atención cómo terminó su intervención porque creo que ¿sabes qué? que no te veo la boca ándale gracias me llamó mucho la atención cómo terminó su intervención porque pocas veces como que buscamos usar los mismos medios pero de forma contraria y lo relacioné un poco con la lectura de capitalismo de la vigilancia que habla de la moderación de contenidos entonces no sé si dentro de su idea de tomar las redes y no solamente de un like o un comentario de disputar espacios tendría cabida una cierta moderación de contenidos pero pues obviamente tendríamos que pensar quién moderaría estos contenidos y cómo tomar el espacio público que tiene cabida en la forma en la que se desarrollan las redes que tienen una indiferencia de conocer la lectura ante cualquier comentario a menos que abriente a las personas que interactúan claro ¿cuál tiene más? Cristina Cristina bueno entonces a ver a Rodrigo yo respondo si tú tienes algo que responderle también y luego Andrés tú le respondes y yo le hago yo y luego a Cristina las dos podemos contestarle porque también se refirió a su voz bueno para que haya más tiempo voy a tratar de ser no solo breve sino más bien instantáneo este Rodrigo me parece muy interesante tu comentario yo estoy de acuerdo contigo que en este semestre se trataba de cuestionar todo y esa otra dimensión que podría llamarse colectiva y solidaria podría pensarse espero poderla trabajar para hacer lo que viene y si tú estás en eso pues hasta podríamos hacer algo conjuntamente o qué sea de todos modos no me parece trivial plantear la dimensión crítica de múltiples aspectos yo me refería a unos poquitos igual que Mireia se refirió a la cuestión de la violencia pero habría montones de aspectos pero habría uno que para mí es el más importante en este momento que tiene que ver con la cuestión política casi te puedo decir que mi preocupación yo no estaba preocupada por estas cuestiones mi trabajo siempre ha sido la cuestión ideológica la construcción del sujeto pero bueno justamente si ahora se trata de construcciones neoliberales del sujeto pues me tengo que meter en esto y si ahora justamente los aparatos están construyendo la construcción mejor que ningunos otros de las subjetividades bueno pues obviamente lo tenía yo que tratar pero realmente creo que me empecé a interesar en esto después de las elecciones es argentina y eso es un peligro para el mundo nosotros me incluyo ahorita tal vez hay mucho triunfalismo con con que cuando gané mi ley que se hicieron aquí en méxico no hay posibilidades de que gane alguien como bueno hay que cuidarnos hay que cuidarnos y justamente cuando yo me refería al final a lo que Cristina se refería se trata precisamente de difundir una narrativa distinta que diga que no pasará esa derecha y quien puede ser hace un mes a lo mejor decíamos es que no hay nadie pero ustedes saben que ahorita está el señor este que debe quién sé cuántos millones de pesos de funcionar este salí en despliego salí en despliego salí en despliego bueno parece que se está lanzando como candidato que quiere empezar a perfilar su candidatura y que ya va a hacer desayunos todos los días igual que las mañaneras todos los días allá en Monterrey a invitar a todo en fin y ese señor es un perfil perfecto entre mi ley y él no habría mucha diferencia este entonces y y esto que pasó en Argentina pues no solo pasó en Argentina pasó también en Brasil y en muchos otros lugares ha estado esa situación muy causada en buena medida por los efectos de los aparatos sobre ciertos grupos de jóvenes ¿no? para mí es un motivo suficiente como para para hacer cuestionamientos y también para que nosotros mexicanos estemos preparados y estemos preparados este pues sí el semestre que viene seguramente trataremos de decir de qué manera ¿no? pero en fin nada más quería decir del caso brasileño que Bolsonaro justamente fue el primero que hizo What's Up ya que ya era que era como un diálogo privado ahí se introdujeron en las elecciones de Brasil cosas de que hay cuestionamientos hacia algún líder opositor para desprestigiarlo que te lo mandaba un amigo entonces tú dudabas ha de ser cierto porque no estábamos acostumbrados que What's Up manejara cadenas ¿no? o mensajes en cadena cosas más así se van bueno como filtrando cosas un poco poquitos herramientas ¿no? a nivel político perfecto y luego a lo de Cristi a lo de Andrés lo de Andrés bueno ¿quién es el informante ese que hace los algo por ritmos a veces el algoritmo yo quiero estar calando hasta pensé hasta uno mismo es el informante le echa ganas tecleando y poniendo uno mismo no se va a poner difícil de saber y hasta su voz dice bueno Google tiene muchos secretos se llama como algunas pautas pero pero ¿cuáles son los secretos así para incidir en el comportamiento de la gente ¿no? porque no solo es detectar que le gusta algo entonces le gusta el fútbol le voy a poner publicidad de balones sino en ir fomentando tus deseos como más en la parte psicológica eso un poco lo toca a su voz ¿no? del comportamiento y de la manipulación y y de lo bueno o malo que dices que quedaba fuera era como en la inquisición sí aquí queda fuera lo bueno o malo que es una cuestión que critica la cuestión ética queda fuera de este capitalismo de la vigilancia y pone como ejemplo Facebook y por ejemplo discursos de odio que gente de Facebook ellos ponen citas ¿no? que dicen es que esos generan muchos clics y muchos comentarios entonces generan ganancias porque está más gente allí metida te apaga la atención porque porque el odio te genera pues que voltees ¿no? en el sentido que decías que la atención volteabas a mirabas y eso entonces en vez de frenar eso por una cuestión ética no veían unos de Facebook no está súper bien hay incluso que que genera el odio es es gratis ahí está grato sí y Andrés en relación con con lo que me comentas que sí ok la operación de la fantasía frente a esta dimensión de la comunicación es una y tú me parece que preguntas bueno ¿qué va a pasar o cómo sería en una dimensión distinta que sería la de compartir saberes compartir este difundir aspectos digamos no me gustaría usar la palabra positivos pero sí por ejemplo difundir documentos útiles para las comunidades o cosas así ¿no? ¿qué pasaría ahí? bueno justamente me parece a mí que lo que tendríamos que construir es una fenomenología de la fantasía o de esos aspectos digamos de la fantasía que justamente se pueden afectar o se pueden activar en otro tipo de estímulos distintos de los que ofrecen los aparatos ¿no? con motivos distintos también ¿no? y yo creo que eso es todo un proceso complejo educativo porque por ejemplo el de la pertenencia que es una de las que se siente muy bonito ser moderno ¿no? todos somos felices porque somos ya modernos y estamos rumbo al progreso porque usamos los aparatos bueno eso ya no solo depende de un contenido específico sino que depende de cuestiones educativas bla 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 entonces ahí se vuelve una cuestión social ¿no? pero bueno se puede empezar siempre por algo y Cristina sí bueno efectivamente eso último como dije era como no me podía yo quedar así sin mencionar nada nada de ese tipo porque entonces yo mismo me iba a sentir fatal pero sí yo creo que de lo que se trataría aunque suene que suene muy fuerte sí se trataría de tomar las redes y se trataría de tomar los espacios distintos espacios no solo las redes ¿no? tomar los espacios sí 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 porque es una guerra es una guerra y pues hay que luchar hay que librar bueno yo creo que sí se toman ciertos espacios ¿no? sí hay ecología feminismo apoyo a los migrantes varios ejes escanos climáticos que se está tomando que sí se dan como otro estímulo de fantasía las propuestas de cómo cuidar el agua contraponer a este necropolítica el discurso del odio cosas de a favor del agua de la vida y sí se dan también en la red yo me ubiqué más en la parte esta de la vigilancia pero pero hay una parte muy rica pero todo el sistema como que va un poco hacia esto y la parte está también la parte legal que menciona su voz que ella se mueve más porque sabe todos los comentarios de de los legisladores en Estados Unidos es todo un tema y Europa también ofrece pues quiere poner limitantes porque todo es Silicon Valley y bueno también los chinos están muy fuertes en vigilancia reconocimiento social y eso pero Europa dice bueno nada más ellos tienen como todas las herramientas intentan poner como reglas para limitar ese poder tan inusitado que tienen empresas privadas ¿no? en el desarrollo actual económico y de trabajo que es adivinente y hay aspectos con los cuales también tenemos que trabajar que son brutales lo que dicen ahora los expertos en esta cuestión de las redes es este que por ejemplo las noticias falsas se reproducen seis veces más que las noticias verdaderas y esto tiene que ver también con cuestiones sociales ¿no? que tiene que ver con el discurso del odio porque el discurso del odio capta más la atención ¿no? y tiene que ver con el lazo social ¿no? el lazo social que supuestamente sirve para unirnos bueno hay algo que también es muy importante para los humanos que son los lazos los lazos sociales que desunen ¿no? en fin hay un montón de cosas que están pasando que tenemos que trabajar y estudiar porque en fin porque esto pues estamos empezando en México por lo menos ¿sí? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? si siguiendo con esto porque comentabas de tomar las redes es bien específico lo que quiero decir porque pareciera con todo lo que hablamos esto lo que vemos que son lugares no son lugares físicos son como lugares en la lube pero en realidad son lugares físicos son servidores son computadores son personas con puertos que tienen acceso y son personas que acceden a esas personas para incluirlos para cambiar los algoritmos que nos influyen entonces y ese es un triunfo del liberalismo y de estos medios de producción porque pareciera que no son lugares físicos que no se puede tomar nada pero resulta que son lugares físicos reales que se pueden tomar eso era lo que me mató más sobre eso porque son lugares físicos no son no es la lube no es la lube no es la lube son personas programando cosas son personas programando computadoras con puertos específicos que son accesibles para nosotros y para todos físicamente hablando ideológicamente hablando políticamente hablando pero cuando se habla a la lube pareciera que es inasible todo es inasible pero cuando tomamos conciencia de que son cosas físicas que influyen en nuestras virtualidades podemos empezar ahí solo una vez un comentario porque si gracias bueno ahí trajo mucho secreto en donde están nuestras computadoras si es difícil saber tienen mil escondidas para evitar cualquier cosa y si también hay que pensar que hay algo una estructura física hasta el cable submarino que une Europa con América siguiendo es el mismo que traja el telégrafo de Estados Unidos Europa a Estados Unidos es la misma línea que trae toda la información y toda pasa por Estados Unidos esa parte física también es interesante hay un grupo francés de gente que justamente es gente que diseña que está en internet y que intenta hacer cosas y dar tips desde dentro también existe ese tipo de resistencia compañero si gracias bueno yo sería más nada como comentario como participación me parece muy interesante pues digamos que en particular esta sesión de hoy creo que en todo el curso sería un tema medular quizás de todo el curso los temas que estaban viendo hoy no los demás no hayan sido importantes de hecho se integra todo y es muy interesante pero igual se relaciona mucho por ejemplo con el video que vimos de tarea y solo me gustaría comentar que en todas estas cuestiones porque el tema es muy amplio y son muchos muchos los aspectos es preguntarnos o tomar en cuenta todo esto que está sucediendo el control de los medios de comunicación es todo esto que es el control que vemos cada vez más por ejemplo a veces me ha pasado que estoy platicando con unos amigos de algo y de repente quiero comprar algo y de repente me llega una notificación en mi celular aquí tenemos nuevo celular o si platicas con alguien que te quiere ir de vacaciones de repente te llega una notificación en oportunidades fuertes en autores entonces es muy interesante todo eso que está pasando es algo que va pasando de manera verticinosa ahora más en línea con la cuestión de la difusión de información y tocando varios temas que se han manejado creo que hay una cuestión muy importante que ya está contida en el video toda esta cuestión del consumismo y de cómo se apela a lo que dice el compañero al gozo de nosotros o al interés que ahora somos mercantilizables o sea se apela a lo que nos gusta el video mencionaba ya algunos más interesantes como el hecho de que ahora lo que se trata es crear o más bien una necesidad o hacer que más que necesidades los deseos sean lo que nos mueva a consumir ahora que en el pasado antes de 1920 la gente sobre todo la gente de medios y medianos y de más bajos ingresos lo que hacía es que iba al mercado y a creer al mercado en función de lo que necesitaba y incluso la publicidad era en ese sentido pero después de cuando llega este boom y esta participación muy interesante del sobrino de, no recuerdo su nombre el sobrino de Freud pues cambia la cuestión y cómo es que ahora toda la publicidad cambia y cómo es que ahora se apela al deseo se apela a que alguien a que nos sintamos identificados o sea el hecho de que por ejemplo las mujeres no podían fumar o era como un estigma y de repente ya se hace una especie de trabajo muy interesante y ahora la mujer ya fuma y se apela a cuestiones muy interesantes que puede tener un contexto real la pregunta que yo creo que es muy importante es entender hasta qué punto esto está chocando o está atravesando los híbrides de la democracia hasta qué punto la democracia se ve amenazada por todo este tipo de nuevos factores o este de consumo masivo invasión a través de no sé algunos les llaman incluso espionaje del hecho de que las ciudades inteligentes el internet de las bolsas todo este tipo de factores hasta qué punto están socavando estos elementos fundacionales de la democracia nuestras sociedades hoy en día son más democráticas que en otros momentos de la historia entonces es una pregunta muy interesante otra cosa otro aspecto es que en este proceso de mercadotecnia otro punto es cómo es que se apela más a lo emocional que a lo racional entonces muchas veces nos movemos por ejemplo en un comentario en Facebook hay aquí una pequeña lucha de que alguien dijo algo controversial y antes de actuar racionalmente somos movidos más por lo emocional eso es otro aspecto muy interesante que yo creo que es interesante para la discusión después en un tercer punto esta cuestión de la moderación de los contenidos también parece un tema fundamental ¿hasta qué punto el moderar los contenidos debería hacerse por ejemplo en las redes sociales y hasta qué punto realmente se está por ejemplo atentando contra la libertad de expresión por un lado se diría es que hay discursos que tal vez son de odio es que hay discursos que tal vez podrían ser ir en otro sentido en derecha en izquierda políticamente pero hasta qué punto todos somos libres de expresarnos se podría decir como mencionaron acá que quizá un argumento interesante sería la propagación de la información de los técnicos por ejemplo sería un factor muy importante pero hasta qué punto se está socavando con eso por ejemplo en los elementos que hay en youtube es muy interesante leer que hay ciertas posiciones que están restringidas hay mucha gente que se quejó durante la pandemia y después subían sus videos y bajaban sus videos y algunos decían es que esto es desinformación hay que quitarla pero otros decían pero espérate entonces es que todos somos libres de expresarnos todos podemos hablar de lo que sea temas muy controversiales como la gente que hablaba de las vacunas la gente que obviamente habla de ciertas cuestiones temas polémicos temas como el aborto temas como el movimiento LGTB temas de ese tipo y cómo hasta qué punto aquí se deberíamos se deben permitir ciertos discursos y otros y hasta qué punto a lo mejor estaremos atentando con la libertad de expresión que yo creo que es muy interesante ok compañero muchas gracias este ¿algún otro compañero? ay perdón ay perdón sí Juan perdón lo había dicho yo disculpa yo quiero hablar un poco con esas tan comentadas malas noticias la mala noticia parece ser que el régimen extractivo de economía extractiva sostiene separados tecnológicos y ese economía extractivo no es solamente extractivismo de la nutrición es extractivismo de la naturaleza y destrucción de síntomas de la naturaleza pues la mala noticia parece ser que detrás de toda esta mediación crítica o mediación alienante de la tecnología está estamos atrapados en una determinación del capitalismo que tiene como función la desaparición en el sitio de la naturaleza y que circula como un trauma que ni siquiera podemos reconocer y en segunda al no poderlo reconocer seguimos participando de ese del régimen extractivo destructor de la propiedad no solo de la humanidad sino de la vida en su totalidad y claro cuando uno se pregunta quizá también la pregunta uno tiene un supuesto más rico o uno quiere e intenta siempre atientas mi pregunta es ¿cómo lidiar con esa mala noticia de que nuestras propias tecnologías y nuestras revoluciones no han sido más que una evolución de desaparición de la vida humana y extraordinaria en el mundo puede ser que es más complicado y que se agrupina por eso me llamamos la atención esto de que decías hay un régimen extractivo y ese régimen extractivo es extractivismo de la atención pero Subox no menciona que todo el extractivismo que está detrás para la organización tecnológica pues ese día hay gran parte lo que ha hecho que se intensifiquen las guerras por todas las redes y no solo las guerras contra todo tipo de material utilizable y de acumulación yo creo que entonces ¿cómo lidiar con esa mala noticia que las redes además de producir fantasías están realizadas por algo que tiene que ver con un orden de estado? Ok, muchas gracias hacemos una excepción No sé muy bien cómo formular la pregunta pero yo tengo tres connotaciones la primera es que creo que hay como esta angustia de la eficiencia de las necesidades y como hay todo un engaño alrededor de que aumentar las ganancias en sentido tecnológico es necesario para seguir subiendo esa tecnología y eso me parece como racionalismo de Dios porque lo que hemos visto en estos capuchas a las cuentas que más están generando vistas en redes sociales son justo lo que ustedes dicen el cambio de la misión entonces ya no estamos consumiendo gente que consume sino consumiendo gente que tiene tiempo libre porque están muy metidas en roles de gente en la muerte en una de las razones y entonces hay como un cambio de paradigma muy creo que muy calculado en los últimos cinco o seis años de cómo se plasman las vidas deseables que consumimos y creo que muy justo va en este camino de empujar líderes de derecha y creo que debe haber algún nexo no sé cómo no sé desde dónde pero creo que debe haber un nexo con esta generación de los yoshas por ejemplo y de y toda esta onda rompiana que está exacerbada ahorita y están pasando legislaciones perruiles alrededor de esas como sí como estos estados de valores específicos pues no sé cómo ¿cómo qué te quieres? ¿perdón? ¿cómo qué te quieres? por ejemplo esto es lo que se pasó en Iowa de los todos los bebés bueno todos los cigotos que ya están fertilizados en micro ya son considerados personas entonces no puedes seguirlos con el árbol no los puedes destruir pero o sea hay algo muy neurótico que lo dices o sea sí se ha visto a lo largo de la historia que empiezan típicamente en Iowa en Ohio Texas Nuevo México Alabama y se va haciendo algo que ajá se vuelve de alguna manera además para nosotros muy peligroso porque estamos copiando legislaciones brindas no es casual que queramos desempeñar Estados Unidos de unidad o sea estos institutos autónomos en México no existen y se percibe lo mismo entonces creo que hay alguna conexión ahí que debe estar cimentada en un racionalismo tecnológico pero no estamos viendo que es como un cambio paradigma en lo que consumimos por eso que estamos consumiendo modos de vida ya no comprense este café sino miren que ahora yo tengo tiempo de hacer panes más madre y no sé muy bien cómo juega eso en las elecciones debe estar que no sé cómo ¿qué son los yoshuas? son todas estas generaciones de niños que fueron educados en casa para que luego salieran para que no estuvieran contaminados por los valores de las escuelas públicas ¿cómo se les llama? los yoshuas y entonces eventualmente salen a ser los que legislan los que o sea los médicos los senadores los abogados que están conquistando desde las derechas tradicionales ¿cómo te llamas tú? ¿yegra? ¿sin quién? ¿yegra? Jessica oigo lo que quieran oye pues gracias Jessica sí son malas noticias por todo bueno pues para eso empezamos primero ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el compañero de esta clase que hablabas de las cuestiones de que esto de tomar las redes no tiene que ver con algo este virtual de llenar los aparatos ni las plataformas y eso sino que hay lugares específicos donde que tienen que ver por ejemplo los que están estudiando esto desde el punto de vista político detectaron que esos millones de bots no sé si se acuerdan que hace poco hubo para apoyar a Xochitl que ya se detectó de dónde salieron esos y fue de Guanajuato de una oficinita de de Coparmex y el señor se llama hace cuenta Amulfo Quijano ahí está el señor ahora cuando yo hablo y otros teóricos hablan de tomar las redes no hablas de que vayamos a luchar al Cicor Quijano ni mucho menos si se habla en términos de de llegar la fiesta es una guerra de cantidad y velocidad pienso yo entre otras cosas luego ¿tú quieres contar algo de esto? de esto de los nuevos que también es importante decir que viene de Guanajuato si también bueno hubiera porque en el anonimato bueno de un lado es rico pero también permite que los bots que todo gane ¿no? a la lógica de la comunicación ya en vez de comunicación es puro bots contra bots o sea discurso de odio y a ver que se queda más tiempo haciendo clics es terrible lo que es igual dicen ya no puede ser esto hay que defender la democracia bueno eso es justo una de las eso es justo una de las preguntas ¿no? no sé si hay que entender esto este no para nada no estamos pensando tanto este después la compañera el compañero que tenía muchas preguntas este pues mira no vamos a poder contestar de todas mucho menos pero si me voy a referir yo por lo menos me voy a referir a este a quien me voy a referir esto que dices de que si no se pueden regular los contenidos es uno de los problemas que ahorita se están presentando justamente con todas las ilegalidades que por ejemplo ahorita en las elecciones todo el mundo comete ilegalidades y el INE no sabe el IFE o como se llame no sabe ni qué hacer ¿no? entonces ¿por qué? porque no hay instrumentos jurídicos y además tampoco se quieren construir por ahora ¿no? y no solamente cuestiones electorales ahorita porque es lo que tengo como más presente sino que en general en el mundo se empieza a intentar arreglar en Europa ya hay algunas regulaciones algunas muy importantes que ahorita lamentablemente no me acuerdo pero regulaciones importantes así directas que nosotros tendríamos que tener cuidado nuestro uso de las redes por ejemplo ¿no? pero aquí en México todavía no hay según dicen se está intentando pero hay dos inconvenientes por un lado la voluntad política y por otro lado la velocidad de las plataformas ¿no? o sea va todo cambiando tanto que cuando regulaste una pues ya ya pasó y ya está y ya está y ya está y ya está ¿quieres contestar algo en relación con esto? esto de la de la libertad de expresión pues sí que sí se necesitan poner ciertas limitantes o sea como decía yo de que no se sepa si si tuviste cáncer y eso bueno que ya digan no este ya no consigue chamba de por vida o sea que no que hay cosas que tienen que ser privadas todavía como tú lo que tuviste de salud que tampoco puede servir para decir o sea para para negar a alguien ¿no? entonces es necesario esa esos límites y bueno su voz estaba de moderación de contenidos de Facebook se desistió a hacerlo en 2019 pero duró muy poco porque ya luego fue la empresa que lo hizo medio pues para quedar bien con los congresistas pero en realidad más si acaso ¿no? entonces por eso Suboff y otros crearon como otro lugar de observación pero no desde adentro con una de la BBC que es la que descubrió en el caso de en realidad y pues se llaman en un caso importante de producción entonces también es necesario como los observados y bueno los que observan ¿no? porque en tanto rapidez pues sí está bien que haya grupos especializados en observar lo que está sucediendo y en relación con lo que Juan decía de las malas noticias y de la cuestión del extractivismo pues a mí me gustaría rápidamente porque ya es muy tarde comentar que este que preguntas ¿cómo hacer para que esto no ocurra? bueno como tú bien lo sabes mejor que casi todos este pues el extractivismo puede ser que sea el el puntado del capitalismo contemporáneo siendo así las leyes que están en nuestro sagrado tratado de libre comercio dan prioridad al extractivismo el respeto a las a las empresas en general que es una de las leyes o de las regulaciones del tratado de libre comercio el respeto a las empresas justamente está orientado básicamente a México y al extractivismo ¿no? ¿y eso qué quiere decir? quiere decir que si aquí en México ya no se dan concesiones bueno por no dar concesiones Canadá y Estados Unidos pueden multar millonariamente a México se está pagando más a Peter por las multas porque no se ha dado libertad plena a las empresas para extraer se está pagando más que por el Fogaproa ¿no? otro robo pero bueno entonces escucha pues para esto se necesitaría tanto para frenar el de pero hay otra cosa que sería para el semestre que viene que que serían como las posibilidades ahora como ven que tenemos escasez de agua pues se empieza a ver movimientos ciudadanos con ciudadanos muy interesantes de apoyo respecto del agua ¿no? entonces los que tienen sistema muy grande en su edificio pues van y les llevan agua a los vecinos que no tienen sistema que no tienen agua y cosas así que están que pasan y que eventualmente si alguna vez ocurriera que se pudiera este limitar el uso de las computadoras y de los celulares que son las que hacen que nuestros países sean devastados para extraer los metales preciosos para construirlos pues a lo mejor se va a ser obligatorio compartir bueno digo en Disneyland ¿no? este compartir el celular con tres personas y cosas así que pueden llegar a ocurrir como en alguna época era obligatorio no en Estados Unidos por ejemplo en alguna época era obligatorio ir en el auto con alguien más no podías ir solo si ibas solo te gustaba hay posibilidades ¿no? vamos a ver tú es muy difícil conseguir datos sobre el extractivismo y por ejemplo los celulares yo he buscado datos y hay poca información ahí estamos en una época así de mucho algoritmo y matemáticas y definición minuciosa del clima pero saber como datos duros de qué contiene un celular cuánto lleva tantos celulares es muy difícil encontrar allí resulta que no hay tantos matemáticos o no sé qué pasa pero hay mucho secreto y otra cosa es que sí la nube cuesta estar en la tierra como tú decías ¿no? pero también si internet ha posibilitado menos árboles hay pocas valoraciones que se pueda ver como la huella ecológica ¿no? la huella virtual de internet con datos duros yo no no he logrado hacerlo para saber cuánto compensa la nube en lo que se gaste en no sé metales y compañera de cita ¿sí? este a mí lo único que se me ocurre de tu planteamiento es que que sí es cierto que en este momento los ¿cómo es que se llama nuestra cátedra? la construcción la construcción de subjetividades neoliberales encuentra justamente uno de sus ejemplos perfectos en la construcción de líderes de la derecha ahora tú preguntas ¿por qué? y yo te puedo contestar muy poco pero sí hay algunos elementos como para responder y estos elementos tienen que ver con cuestiones digamos epocales ¿no? socio históricas epocales que tienen que ver con por ejemplo lo que los lacanianos dirían que es la caída del padre la caída del padre que implica una especie de permiso abierto a ir en contra o a violar todas las prohibiciones o sea que todo lo que estaba prohibido antes ahora está permitido ¿no? y esto está muy presente en en estos líderes en todos son copia y calca Trump Bolsonaro ¿qué? Milen y este señor que quiere aquí en México también es vulgar grosero ladrón en fin parece que 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 tiene que ver con eso que es totalmente epocal pero desde luego también debe tener que ver con que esas narrativas del todo padre circulan con más con mucho más poderío en las redes que las otras narrativas porque las otras narrativas no son glamurosas o sea es mucho más divertido hablar con los seguías y yo y yo soy un larrón y le debo y no le voy a pagar ¿no? al señor este López este ay pues mucha gente lo aplaude porque eso es mucho más glamuroso que decir pues este yo busco la justicia y la igualdad eso por lo que ya es discurso pasado ¿no? entonces son cuestiones que tienen que ver con lo social también y también tienen que ver con cómo difundimos nuestras narrativas ¿no? ¿por qué hacemos de nuestras narrativas cosas abridas ¿no? y poco glamurosas bueno pues hay que ver cómo se lo hacemos para muchas gracias a todos gracias a todos gracias